¿Cuántas veces tengo que decirte que estoy casada? Pronto tendrás el divorcio. ¿Pero me voy a casar contigo de inmediato? ¿Y por qué no? Hoy a las seis. Aquí tienes tu dinero. Muchas gracias, jefe. La difícil situación de Nefes empezará a afectar su salud. ¿Mamá, estás bien? ¿Mamá? ¿Mamá, qué te pasa? ¿Mamá? Fugitiva, segunda temporada por ATV.